Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada fácil y rápida de huevo cocido con aguacate. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada muy sencilla, muy nutritiva y muy saciante en la que vamos a evitar el uso de mayonesa que ya sé que es un ingrediente que a muchos de vosotros, sobre todo aquellos que queréis perder peso, pues nos da un poquito de miedo. Y aquellos que vivís también en zonas o en lugares donde la temperatura ambiente es elevada, pues también la mayonesa nos da un poquito de miedo por el tema de las intoxicaciones alimentarias. Que os he enseñado a preparar mayonesa sin huevo, también la lactonesa, que esa sería una buena opción. Pero hoy vamos a hacer una versión diferente. Vamos a preparar una ensalada de huevo y aguacate. El aguacate es uno de los ingredientes que muchas veces no sabemos muy bien cómo incluir en la cocina, en las recetas. Es muy habitual que preparemos guacamole o que preparemos unas tostadas, por ejemplo, con unas rodajitas de aguacate, por ejemplo, para el desayuno o para un aperitivo. Pero el aguacate como tal integrado en una receta, bueno, pues a veces todavía nos cuesta un poquito más. Es un ingrediente muy cremoso, es una fruta realmente, pero cuyo contenido es, vamos a decir, prácticamente el 90-95% sería grasa. Una grasa saludable, con un alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, incluso con ácido oleico, como el aceite de oliva. Por eso en muchos lugares que no hay acceso al aceite de oliva o que resulta muy caro, un buen sustituto para incluir en la dieta sería también el aguacate. De hecho, hay muchos países donde también se puede consumir el aceite de aguacate, que podría ser un sustituto, bueno, pues para las ensaladas, por ejemplo, para aliñar ensaladas similar al aceite de oliva. Y el huevo, que es uno de los ingredientes que durante muchos años parece que ha estado como proscrito de las dietas, especialmente de aquellas personas que tenían elevado el colesterol, actualmente se sabe que no altera el colesterol en sangre. Es un alimento que podemos tomar tranquilamente. En algunos casos conviene controlar la cantidad, es decir, no abusar de su consumo. Sin embargo, en otros casos puede constituir una muy buena fuente de proteínas. Eso sí, ojo los deportistas que soléis tender a utilizar solo las claras. Las proteínas de la clara del huevo se absorben infinitamente mejor cuando se consume el huevo entero, es decir, tal y cual lo podemos extraer de su cáscara. Cocinado, por supuesto, porque sin cocinar tampoco se absorben bien las proteínas. Y aprovecho para recordaros que tengo un canal exclusivo de nutrición deportiva y tenéis los enlaces también en la cajita de descripción del vídeo. Para preparar una ensalada o tipo ensaladilla de huevo, en este caso vais a ver que es una ensalada prácticamente sin hidratos de carbono. Para aquellas personas que también necesitáis recetas bajitas en hidratos, pues esta sería una receta ideal. Bueno, tengo aquí cuatro huevos que ya los tengo cocidos. Para hervir un huevo, ya sabéis, ponemos el cacito con agua y hervimos los huevos para que queden duros durante al menos 12 minutos, entre 12 y 15 minutos. Dependerá si los ponemos en el cacito cuando el agua ya está hirviendo o si los colocamos en el cazo antes de que empiece a hervir el agua y tenemos que controlar un poco el tiempo. Así que ahora primera tarea será pelar los huevos. Una vez que ya tenemos los huevos pelados, os recomiendo que los paséis bajo el chorro de agua para evitar que tengan cualquier cascarita pegada. Los vamos a cortar en trozos un poco grandes, así como gruesos. Primero hacemos rodajas, haremos la misma operación con todos y después, bueno, pues así un poco sin cuidado, como a lo loco, pues los vamos cortando un poco más pequeños. Una vez que tenemos ya el huevo más o menos partido, lo vamos a reservar mientras preparamos el resto de los ingredientes. El siguiente ingrediente principal de la ensalada es el aguacate y lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad, vaciarlo y echarlo en el recipiente, que es lo que nos va a permitir machacarlo un poquito así con el tenedor, en este caso para que nos quede como un machacado un poco grueso y mezclarlo con el resto de los ingredientes antes de mezclarlo con el huevo. Así que lo primero que hacemos es vaciar el aguacate entero. Para evitar que el aguacate se oxide tenemos dos posibilidades, o echarle un poquito de limón que cambia bastante el sabor del aguacate o utilizamos un poco de aceite de oliva que nos va a potenciar también el sabor de esta, bueno, nos va a dar más cremosidad a esta mezcla que vamos a hacer con el aguacate. Le vamos a añadir también antes de machacar para que se mezcle fácilmente la sal, media cucharadita de sal. Las cantidades que os estoy dando son para preparar la ensalada de huevo para dos personas. Así que ahora vamos a machacar bien el aguacate. Y para darle un poco más de gusto y un poco más de gracia a la ensalada le voy a añadir un poco de cebolla picadita. En este caso bien picadita, chiquitina. Si tenéis cebolleta que suele ser más suave, perfecto. Le voy a añadir media cebolla porque si no va a resultar excesivo y me va a matar el sabor del resto de los ingredientes que tienen un saborcito muy suave que ya veréis luego que contraste más bueno vamos a hacer con las hojas verdes. Así que ahora lo que tenemos que hacer es cortar pequeñita la cebolla. Una vez que tenemos la cebolla picadita pues la vamos a mezclar también con el aguacate y así nos va a quedar. Bueno, es una especie como si hiciésemos de guacamole pero en este caso pues no van a ser los ingredientes principales sino que el ingrediente principal como habéis visto es el huevo que lo vamos a recuperar ahora para mezclarlo con el resto de los ingredientes y esto va a ser lo que va a constituir nuestra ensalada. Lo vamos a mezclar tratando de no machacar, no aplastar el huevo porque lo interesante es que nos queden trozos. Así que vamos a hacer la técnica envolventing o como cuando utilizamos las claras a punto de nieve para que no se nos bajen, bueno pues en este caso algo parecido. Vamos a tratar de que queden los más integrados todos nuestros ingredientes de la ensalada. Como hoja verde por el contraste de sabor yo voy a utilizar rúcula. Los ingredientes que hemos utilizado hasta ahora son muy suavecitos y aquí tengo pues aproximadamente unos 20 gramos de rúcula que ya veis que abultan bastante. Los vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a tratar de dejar un hueco en el medio para que nos encaje mejor la ensalada y que podamos ver también la rúcula alrededor. De manera que vamos ahora a recuperar la ensalada que habíamos preparado y la vamos colocando en ese huequito que hemos dejado. Así el aspecto de nuestra ensalada bueno pues es mucho más vistoso. ¿Que lo hacemos solo en un plato? Pues ponemos una camita también de rúcula y vamos colocando la mitad de la ensalada. Vuelvo a repetir que he hecho preparada una ensalada de huevo y aguacate para dos personas. La rúcula tiene un sabor especial un poquito más fuerte, a veces un poco picante dependiendo de la variedad pero por supuesto que podéis sustituirla por cualquier otro tipo de hoja verde. Por ejemplo espinacas baby, una lechuga de hoja de roble, esa que es un poco rojiza, que es muy vistosa, por una lechuga normal. También por supuesto que podríais sustituirlo. Así que las opciones son múltiples y nos van a ayudar a consumir esa ración diaria de vegetales crudos que aparecen en las recomendaciones generales. Que a veces nos puede resultar un poquito difícil, sobre todo en la época de invierno. Una de las ventajas que tiene esta ensalada es que si la preparáis con los huevos recién cocidos, templaditos, os va a quedar igual de rica, sin que esté totalmente fría. Sin embargo en la época de verano, bien fresquita, que enseguida se acerca, bueno pues bien fresquita va a estar deliciosa también, súper refrescante. Así que espero que vayáis poniendo en práctica también los consejos que os doy para tomar ensaladas más fácilmente también en la época de invierno, que os va a resultar muy beneficioso. Así que espero, como siempre, que os guste la receta, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal, así no os perdéis ninguno de los vídeos que publico a lo largo de la semana. También podéis seguirme en facebook, en pinterest, en instagram o en twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!